Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden vincular su cuenta de Rocket League con Epic Games y más. Bien, en primer lugar, lo que debe hacer aquí debe ir a EpicGames.com e iniciar sesión en su cuenta, por lo que el botón de inicio de sesión estará aquí y tiene algunas opciones diferentes, por lo que si juega en PS4, puede iniciar sesión con una Play Station. Cuenta de red, si estás jugando con Xbox, puedes hacerlo fácilmente, si estás jugando con Steam, también puedes hacerlo fácilmente, pero conozco los detalles de mi cuenta de Epic Games, así que iniciaré sesión con mi Epic. Juegos y presione iniciar sesión de vez en cuando si desea vincular sus cuentas con juegos épicos como puedas en tu cuenta de Rocket League. Solo mantén el mouse aquí y ve a la cuenta y luego puedes hacer un montón de cosas diferentes. Así que si vamos a aplicaciones y cuentas como puedes ver aquí y si vamos a cuentas puedes ver eso básicamente. Puede vincular su cuenta de Epic Games con Twitch, Xbox, Play Station, Steam y más incluso con Nintendo Switch, así que seleccione la plataforma que desea vincular, por ejemplo, si desea jugar con PC y Play Station y ver sus estadísticas. En PS4 o PS5 y una PC que juegas puedes conectar fácilmente tu Epic. Juegos con Play Station aquí, presione conectar y luego, como puede ver aquí, vincule las cuentas. Luego será redirigido a Play Station Network, donde debe iniciar sesión y, después de iniciar sesión, aparecerá el botón de enlace aquí y podrá vincular fácilmente las cuentas. Eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Adiós.